Este es un tema de estreno El Internacional Sonido Transmetal Este es un tema de estreno Sonido Organización Caribe Este es un tema de estreno Mr. Sherry Este es un tema de estreno Sensación Anananananananantillana Este es un tema de estreno La Máquina de la Cumbia Silver Latino Este es un tema de estreno Salserito Mix Macedo Bedoya Para querer yo solamente necesito Un corazón que sea solo para mí Para querer yo solamente necesito Un corazón que sea solo para mí Porque el amor cuando es grande y verdadero Nunca permite a nadie más que solo dos Porque el amor cuando es grande y verdadero Nunca permite a nadie más que solo dos Y si esperé que el tiempo pase hasta que al fin Yo te encontré y el corazón te regale Y si esperé que el tiempo pase hasta que al fin Yo te encontré y el corazón te regale Contigo quiero estar por siempre para ser El consentido de tu amante corazón Me has prometido y también yo lo decidí Ser solo tú de llamarnos hasta el final Me has prometido y también yo lo decidí Ser solo tú de llamarnos hasta el final Marcelo Bedoya Para querer yo solamente necesito Un corazón que sea solo para mí Para querer yo solamente necesito Un corazón que sea solo para mí Porque el amor cuando es grande y verdadero Nunca permite a nadie más que solo dos Porque el amor cuando es grande y verdadero Nunca permite a nadie más que solo dos Sonido Organización Caribe Y si esperé que el tiempo pase hasta que al fin Yo te encontré y el corazón te regale Y si esperé que el tiempo pase hasta que al fin Yo te encontré y el corazón te regale Contigo quiero estar por siempre para ser El consentido de tu amante corazón La máquina de la cumbia Me has prometido y también yo lo decidí Ser solo tú de llamarnos hasta el final Me has prometido y también yo lo decidí Ser solo tú de llamarnos hasta el final El amor, el amor, el amor Cuando es cierto El amor, el amor Así es mejor El amor, el amor Cuando es cierto El amor, el amor Así es mejor Salserito Mix Es otra cosa MWAH 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 Gracias.